¡Señoras y señores, amigos de TNT Sports! Jess inicia y es de marcha, ya arranca el juego que anima a Nublense y Deportes. ¡Copie, por! Chucky Campuzano, viene el Chucky Campuzano entregando para Juan Leiva. Cayó Campuzano y ventaja porque la lleva Nublense, rebota Enríquez. Se queja un dolor en la mandíbula, ¿no? A la altura del cuello, del rostro. Sí, primera tarjeta amarilla en el partido. Tú lo comentaste, Manuel, para el lateral derecho. Copia fue el número 4, Agustín Ortiz. Jaime, que no alcanzó a conectar de buena manera. Tiene que ir a dividir a Ortiz, que ya está amonestado, por eso le quita el pie. Y le gana Valdés, sale Campuzano, rompimiento de Seals. Y por fuera Reynero, y va Copiapó. Viene el centro de Felipe, viene Reynero, se metió en el área. La preparó para Juan, para Jaime. Pégala adentro, ¿por qué no? Va Iván y el primero. El bloqueo, pelota en el área, le queda al Maxi Quintero, va girando. ¡Trabó! Pérez. Pelota afuera, señoras y señores. Lo tuvo otra vez el conjunto del Deporte de Copiapó. Sí, que está mejor en el arranque, que ya se había aproximado. Y acá tiene una clarísima. Primero el rebote de Rosas da en Reyes. Y después hay una trabada de Pérez con el delantero. Uy, qué peligroso lo de Seals. Tiene un compromiso Iván Rosas que resuelva. De muy buena manera, Iván. Sale Rosas, pelota de Reynero y a toda velocidad por fuera Ortiza. Viene por acá Reynero, Ortiz, el centro que viene para Maxi Quintero. ¡Cerró! ¡Luca Pontigo! Señoras y señores, yo no sé si conectó Pontigo, Guerrero, Cerezo. ¿Quién llegó? Habrá saque de meta para Nicola Pérez. Pide Jaime García, Giovanni Campuzano, que a pesar de que el partido lo comienza con tres hombres en el fondo, que se pueda sumar, que retroceda un poco más. Mientras hay una nueva tarjeta amarilla, esta vez es para el número 33, para Nicolás Salazar. Una amonestada en un lance, una amonestada en copia. Tenemos el lanzamiento de esquina de Jorge Enrique, pasado arriba Vilches. Y el que sorprende a todos es Rafael Caroca, que llegó para conectar este cabezazo. Quintero, la marca de Guerrero, apura Iván Rosas, Maxi Quintero solo contra el mundo. Si venía Maxi, tiene que frenar. Este es Quintero, pelota cortada para Felipe, para Reynero. Y puede venir el primero. ¡Ponicola Pérez! ¡Ponicola Pérez, señoras y señores! Contra el 23 minutos de Felipe Reynero para la visita. ¡Vale! ¡Vale! El centro que viene, pelota, dale, va para el primero. ¡Oh! Desde la línea, desde la línea, desde la línea, desde la línea. Aleja el peligro Tati cuando conectaron en el segundo palo tras el centro de Enriquez. Señoras y señores, se ha salvado Copia Pong o Tati salvó a su equipo. El juego será de Leyva. A ver cómo la termina Yublense que busca el primero en el partido de Leyva. ¡Tapó Nelson Espinosa! ¡Tapó Espinosa! ¡Tapó Nelson Espinosa, señoras y señores! Lo tuvo Yublensa, aunque hay una posición de adelanto de Valdés, que llegó para cerrar. Lo tuvo el equipo local en 35. Muy bien, Juanito. Aquí venía Lorenzo. ¡Valdés! ¡Libre Cerezo a Valdés! Y a las manos, uno que está haciendo un buen partido, como es Nelson Espinosa. Este Reyes, Vilches, Salazar, la vuelve a armar el equipo de Ñulense. La tira cortada al segundo palo Salazar para Cerezo, que está habilitado. Y vale, y viene por acá Bernardo, viene Cerezo, espera Enrique. Va Jorge Enrique, la pinchó para el primero. De Andrés de Vilches. ¡Gol! De Ñulense de Chillán en 42 minutos. Llega al 1-0 en el partido del 9 de Ñulense, que llega en posición de 9. Pero es una gran jugada del equipo de Ñulense. Cortadita la tira Salazar al segundo palo para Cerezo, que la bajó, la pinchó. Una sutileza la que metió Jorge Enriquez para que Andrés Vilches marque el 1-0 en el partido. Muy buen centro, excelente diría yo de Jorge Enriquez. Después de que Cerezo creo que gana limpiamente la posición. Es el 1-0, no más para Ñulense en el cierre de este primer tiempo. La va a revisar. Está bien, creo que está bien que si hay alguna duda que vaya rápidamente. Esa cámara no aclara para nada. Ahí está la infección que piden para Minoeste. Gol, claro. Señoras y señores, así se nos va la primera parte en Chillán con ganancia para el local. Que busca el segundo. Que busca el segundo de Campuzano. ¡No, no, 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 Chucky! ¡No, Campuzano! Era un golazo de Giovanni Campuzano. Señoras y señores. Si querés garantizar el mejor resultado, Cámbete reales seguros. Presenta los cambios del equipo visitante. Rosas. A dividir con Cerezo que le ganó. Y puede venir el segundo. Y puede venir el segundo. Y puede venir el segundo. ¡No! Solo Campuzano. ¡Ah, pues, Pinosa! Tendremos fútbol, amigos. Acción para el equipo de Ñuglense. En tres minutos del complemento sale Nicola Pérez. Este pelotazo largo para buscarlo arriba. Campuzano que salta con Ortiz. Aguanta Vilche. Se limpia el camino. Pasa Campuzano. Aquí la entregó. Y la preparó para el segundo. ¡Oh! Tati lo evitó Cerezo a las nubes. Señoras y señores. Tati otra vez desde la línea. Evitando el 2 a 0 del equipo de Ñuglense de Chillán. Y luego Cerezo elevó. Sí, ya Bandojia saca Tati desde la línea. Y es increíble. Realmente parecía gol. Muy buena la pausa que hace Vilche. Habilitado Campuzano. Y desde atrás para fusilar con la cabeza. Aparece Leiva. Y está muy bien Tati. Valiente. No le da espalda a la jugada. El juego será de Ortiz. Balón que tiene Maxi. Quinteros que está habilitado. Y vale. Le va a quedar a Felipe Reineros que va para adentro. Lo tumbó Salazar. Y se va a ir Salazar. Y se va a ir Salazar que está amonestado. Se quedará con 10 futbolistas. El equipo de Ñuglense de Chillán se lo llevó para la casa a Felipe Reineros. Aunque Reyes quiere llevarse a Pedro Massa también para la casa. En esta acción. Le juega en contra de la cancha. Pierde el control del balón. Se le va a Reineros. Lo derriba cuando se iba en demanda del arco. No hay cómo discutir la tarjeta amarilla. Viene expulsado. Tato 1XB. Adelante Fran. De terminar el partido así, muchachos, sería después de esta sigla. ¡Quinteros! Uy, qué lindo zapatazo sacó Maxi Quinteros tras la asistencia de Luna. Saque de venta. Medel en el centro. Pelota al área. Viene el empate. Tapó Nicola Pérez. Tapó Nicola Pérez en el segundo palo, señoras y señores. Cerca del empate de Porta Copiapó. El color Ríos, Reiner Castro, Jorge Luna. Centro que viene. Pelota al área. ¡Tapó Nicola Pérez! Que a esta hora del partido está siendo el responsable de que esto continúe. 1-0 en favor de Ñublense. Tapó Pérez ante el tiro de Ríos. Están todos allí en el área. Cayó uno en el área. Lo tumbaron. Y se va a ir Ortiz para la casa. Expulsado del partido. La regaló Ortiz, señoras y señores. Tumbó al futbolista de Ñublense. Y esto termina 10 a 10. En cantidad de futbolistas en el terreno del juego. Digamos que el golpe en el estómago se lleva las manos a la cara. Caroca fue al piso. Viene la conta. Está en mano a mano ahora en cantidad de futbolistas en el terreno del juego. Cisterna se limpia el camino. La saca Marleyba. Toto y voy. Toto y voy. Y va Cisterna. Y si la cambia puede venir el segundo. Sale Nelson Espinoza y se queda con el balón. Esta sí será la última sufrida partido para el conjunto de Ñublense. Señoras y señores. Amigos de Tienes de Sports. No hay tiempo para más. En Chillán. Ñublense 1. Deportes copia post 0.